A ver, ahí nosotros no tenemos competencia, para empezar, el municipio no puede sancionar, salen las personas, hay que identificarlas, hay que generar de oficio ante la fiscalía para que se haga una investigación, pues eso sí le puedo decir yo al secretario, pero nosotros no podemos sancionar, quien debe hacer la investigación es la fiscalía, nosotros no somos competentes para eso. A ver, yo ahorita aquí me puedo juzgar delante de ustedes, ¿quién me va a sancionar? ¿Con la presidencia? Así de sencillo, estoy haciendo desmanes, estoy rompiendo el orden jurídico, una normatividad, ¿estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo sucedió con ellos, hicieron públicamente una desnudez, entonces ¿quién los debe sancionar? La fiscalía por oficio debe hacer las investigaciones. No, ahorita lo puedo platicar con... es que desde que pasó eso, debe por oficio actuar la autoridad competente, en ese caso, ¿quién es? La fiscalía, no el municipio, nosotros no tenemos policía. Bueno, ahorita lo que yo voy a hacer es hablar con mi secretario de ayuntamiento para bien que se comunique con la fiscalía, pues para que haga lo pertinente, ¿verdad? Pero no somos nosotros. Si nosotros hubiéramos ido, pues ya hubiéramos mandado policía ese día en la noche. No es que quede en evidencia, son delitos de orden común, o sea, son cuestiones de tipo administrativo, no es una cuestión que venga a generar una afectación grave, o sea, no hay lesionados, no hay un enfrentamiento, no hay nada de ese tipo de cosas. Es una cuestión de comportamiento de personas, o sea, donde hicieron algo indebido. ¿Sí?